¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Big Robot. Hoy tenemos la reseña de este reloj que nos mandaron nuevamente nuestros amigos de Colmi. Y se trata del nuevo integrante de la línea P, que es el P71. Recordemos que dejaron muy buenas impresiones de su último reloj, que fue el P60. Y vamos a ver dónde se posiciona esta nueva entrega. Primero vemos que han cambiado el diseño de su empaque. Y es que algo que me gusta es que a pesar de ser pequeños, vemos constantes cambios en sus productos. En el interior de la caja, por ejemplo, encontraremos una guía en inglés y en español. Aunque la verdad es que la traducción al español de esta no es muy buena. En esta ocasión pedimos que nos enviaran el color morado. Nos habían mencionado que este modelo principalmente iba dirigido al mercado femenino. Y está disponible en los colores negro, azul, rosa y este morado. Tenemos además el cable de carga magnético, que este si no cambia con respecto a lo que nos venían mostrando en otros modelos. Y que sigue siendo muy práctico, con un largo adecuado y que se pega con suficiente fuerza. La correa se siente suave y de buena flexibilidad. La hebilla es de ser inoxidable. El cuerpo del reloj es algo donde sí vemos una calidad ligeramente menor al P60. Ya que en este es completamente de plástico, aunque se siente bien ensamblado. Vamos a retirar la calcomanía de la pantalla. Y antes de encenderlo les quisiera mencionar que no me comentaron si así se va a quedar, pero por el momento se está enviando con una correa extra, la cual es de tela sintética. Bueno, el encendido es bastante rápido y aquí podemos ver la calidad de imagen que nos va a ofrecer. Su pantalla es IPS de 1.9 pulgadas y vemos que por ahora está en inglés. Y cuando lo vinculemos con el teléfono se ajustará el idioma, la hora y la fecha. La resolución de la pantalla es de 240 x 280, que creo que se ve bien y en cuanto a tamaño también creo que está bien. Vamos a cambiar ahorita rápido la carátula para que podamos notar mejor el tamaño de la pantalla con sus bordes y marcos, donde el de abajo es ligeramente más grueso. Este reloj mejora su resistencia al agua, ya que cuenta con certificación IP68. Otra novedad para este P71 es la app, ya que se va a conectar ahora con PubuWear. Y pues lo de siempre, hay que aceptar los permisos que nos recomienda para que pueda funcionar correctamente. La pantalla principal nos muestra como es normal, primero los registros de mediciones de salud que hayamos hecho. En la siguiente pestaña podemos iniciar registros deportivos. La tercera es la de configuraciones del reloj. Y la última tenemos las configuraciones personales. Como recordarán, Colmy nos ofrece siempre la función de contestado de llamadas por medio de la pantalla del reloj. Lo que también, como seguramente saben, implica que para este tipo de dispositivos se tengan que hacer dos tipos de vinculaciones. La primera es esta, y que es para sincronizar todos los registros de mediciones de salud, sesiones de ejercicio y notificaciones de app y llamadas. Y por otro tenemos la vinculación para poder realizar llamadas y poder utilizar el altavoz con el audio de medios. Y esta vinculación se hace por medio del sistema nativo del teléfono. Y en algunos casos, como este, que se hace la solicitud al momento de hacer la primera vinculación. Para recibir notificaciones de app, primero debemos dar permiso para que pueda administrar estas notificaciones. Y posteriormente ya seleccionamos de qué app queremos recibir la notificación. Recuerda que si no aparece la app que quieres, tendrás que marcar la opción de hasta abajo. Y estas serían las configuraciones que considero básicas para esta nueva app. Que por cierto, considero que no está nada mal. Es suficientemente práctica y no encontré tan malas traducciones en general, como suele pasar en otras apps. Si quieres cambiar la carátula del reloj, la app cuenta con un amplio catálogo de diferentes temáticas y estilos. Solo que aquí solo te deja guardar 6 en el reloj. Por lo que si quieres agregar alguna, deberás primero eliminar alguna de las 6 que ya tienes guardadas. Y después ya te permitirá guardar otra. El tiempo de carga de la carátula es considerablemente rápido. Y algunas tienen animaciones sencillas. Y otras son, si se les puede llamar, interactivas. Como esta que cambia el color al tocarla. Y ya si quieres, también tienes la opción de crear la tuya con esta plantilla. Donde seleccionas que datos quieres que muestre, el color de la fuente y la imagen de fondo que quieras. Bueno, volvamos al reloj. También podremos cambiar entre las 6 carátulas guardadas directamente en el reloj. Solo tenemos un botón de función simple que nos servirá para desbloqueo y para ir hacia atrás. Como les comenté, el cuerpo es de plástico. Y vemos que el grueso crece un poco con respecto al P60. Aunque tampoco mucho. Y como podemos ver, el menú ya está en español. En cuanto a funciones, creo que no hay muchas novedades. Tenemos las clásicas. En deporte, por ejemplo, tenemos registro para más de 140 deportes diferentes. Y me gusta que ahora cada deporte tiene una sencilla animación. Y ya podemos fijar una meta más fácilmente para la sesión. La meta configurable va a depender del deporte que queramos practicar. De ahí en fuera, creo que trae las funciones comunes. Como el historial de registros deportivos. La marcación telefónica. Acceso al asistente de voz del teléfono. Gracias a que cuenta con micrófono. También el medidor de ritmo cardíaco. El monitor de calidad de sueño. El medidor de oxígeno en la sangre. Que aquí utiliza el mismo sensor que para el ritmo cardíaco. La presión arterial. Que recuerden, no fiarse mucho de esta lectura. También tenemos el axiliar de respiración. Alarma. Clima. Linterna. Temporizador. Cronómetro. Calculadora. Disparador remoto de cámara. Y aquí algo que sí es nuevo en Colmi. Es que ya tenemos un videojuego. Que bueno, también es muy básico. Donde tienes que atrapar a los topos. Pero es algo nuevo. Siguiendo con el menú. Tenemos los mensajes. El control de la música. Donde ya podemos controlar más fácilmente el volumen. Con botones de buen tamaño. Para las mujeres, el asistente de registro menstrual. Y como saben, Colmi también se distingue. Porque nos permite configurar cosas que en otro no se puede. Como el estilo del menú principal. Solo que ya debimos de habernos aprendido bien que hace cada icono. Ya que el estilo preestablecido es el único que viene con el nombre de la acción. Y creo que mi favorito es este que aparece obturador. O el preestablecido. Ya que los demás creo que ya hacen muy pequeños los iconos. O bueno, tal vez este último tampoco se ve tan mal. También podemos configurar esta lista de atajos. Donde viene por defecto el teléfono. Podemos cambiar las funciones. Y el orden en que aparecen. Y bueno, ya por último quisiera hablarles de mi experiencia con la función del teléfono. Ya que algo que tendrán que tomar en cuenta. Es que tendrán que hablar cerca del micrófono. Para que los puedan escuchar del otro lado. Con el volumen y la fluidez del audio no tuve mayor problema. Solo como digo, un poco con que no me escuchaban bien del otro lado. Hasta que acercaba mucho el reloj. En conclusión. Creo que la propuesta no es mala. Sin embargo creo que no supera a su antecesor. A excepción de dos puntos que en lo personal. Al menos yo no les doy tanto peso. Como es la resistencia al agua. Y que en este las traducciones al español. En el reloj y la app son mejores. Pero creo que este reloj viene a complementar la serie. Ya que en precio también está por debajo del P60. Que para mi sigue siendo el mejor de la serie P. Pero como dije tampoco creo que sea tan malo. Ya que se pulió el software. Solo que se tuvo que recortar en algunos aspectos de materiales. Para precisamente poder ofrecer un precio menor. Bueno te invito a suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Y activar las notificaciones. Para que te enteres cada que subamos un nuevo video. Es todo por este video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.